Me llamo María José, me gustan los libros Eres un juguete Perteneces a Bonnie Estos son tus amigos ¿Quién quiere irse de viaje? Yo ¿Qué te pasa? Daría vergüenza Mi padre te da mil patas, come mierda Hoy he dejado mi teléfono Me dejo de mi hijo verde Calvo, calvo Tu culo gorda Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Y estaban pinchando el disco que a mi